¿Os puedo hacer una pregunta? No. Vale. Bainte es el mapa que menos me gusta para jugar así en stock. Me hubiera gustado tu opinión si te hubiera preguntado, Alia. Muchas gracias. Es por aquí, tío. Por si acaso. ¿Qué haces, Star? ¿Qué haces, Star? Ya no quiero sacarle la ropa. Debe darle beso en la boca. Quiero la reina en un cuadro de copa. Escuchadme, escuchadme. Os digo una cosa. Dejadme jugar, Jett. Si lo hago mal, no vuelvo a jugar. No vuelvo a jugar a un duelista. Va, va, dejadle, dejadle jugar. A ver si es verdad. Vale, pero coged smokes, entonces. Fileo yo porque sois una banda de hijos de la gran puta, tío. Eso es lo que sois, tío. ¡Nicolás Castañuelas es un puto imbécil! Pa, 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 pa. A mí no me hace gracia esto. Veo su cara que no te importa nada como si hubiera nacido pa' esto. Noche de sexto día sin palabras estando perdido. Por culpa de esta diabla. ¿Dónde vamos? A ver, cruza las piernas, Lucas. Cruza las piernas. ¿Qué? Cruza las piernas. Cruza las piernas, Lucas. Ahí, ahí, ahí. Mira, mira. Mira qué culo se le pone cuando... Mira, mira, mira. Mira, mira qué culo. Escucha... Es la típica foto, Iz. Qué culo se le pone. Lucas, tú te consideras culón. Tú te consideras culón. Hay muro, muro en corta. Ay, mi madre lo que acabo de ver. ¿Por muro? Haciendo espacio, generando espacio para el equipo. Yo me quedo aquí baileando. Madre mía, tú. Vamos, pete. A Dani. Qué bien jugamos. Que van a hacer remakes. Amúyalo, amúyalo, amúyalo. En culete. Bailarle, bailarle, bailarle. O sea, el remake no existe en esta... Tío, alguien rompe las flechas. Tío, os vais a esconder los tres en la caja permanentemente, bro. Yo sigo moqueando, no sé. ¿Vale? Tío, Echo Hunter, tío. Qué locura. Puma. Heben, Heben, Heben. ¿Qué? Claro, Heben, tío. Pero, hermano, sois unos mierdas. Ojalá perdamos la ronda, te lo juro. Te echo, mete el en el mundo y sáltale. No, no. Estoy escuchando una Sage y es la del otro equipo y mi compañero no dice nada. Es tímido. Estropea a los, estropea a los, estropea a los. ¿Quién está hablando? Hostia, has tenido suerte, eh. Has tenido suerte, eh. Has tenido suerte, eh. Quiero que por un segundo apretéis el tabulador y veáis quién los lidera. Vale, la doble kill en la Echo también. Me gustó. Hermano, moveos un poco, mancha. Madre mía. Hostia, cabrón. ¡Ay, mi madre, se ha tirado! ¡Ay, pero, pero, tío! Qué locura. Y me la pela. Qué locura, qué locura. Que el cabrón estaba poniendo la estrella al colega, tío. Dios. Le estaba poniendo la estrella al colega, tío. Qué locura. No tengo smoke. Está en Z, está en Z el pibe. Muerto uno. Mira, Lucas, Lucas. Lucas, mira. Flasheo. Hijo de puta. ¿Te gustó la flash? ¡Fresra, te tiro un smoke bueno! Te tiro un smoke bueno. Me gusta. Oye, ¿podrís dejar de gritar, por favor? Estoy en modo película, eh. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Ay, ay, 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 ay! Modo película. Tarantino movie. ¡Vaya, smog te meto, eh! Se me acaba de ocurrir. Que smog me mete. ¿Y por qué no me quieres meter otra cosa, tío? ¿Y de la flecha? ¡Jagrón! A ver, se me ha quedado corta. ¡Oye! Asistencia, asistencia de la flecha, eh. ¡Hijo de la grandísima! Casi me reviente. ¿Cómo? ¿El arquitecto ha vuelto? ¡Tiene el humo! 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 ¡Tiro drone! ¡Tengo entrado! Se asoma el humo, tío, el pibe. Se asoma el humo el pibe, tío. ¡Qué locura! Espérate, espera. Hermano, pero... ¿Tú sabes jugar? ¿Pero qué haces, puto Biter? Esto lo aprendí. En los tryouts que me juego en G2. Mira. Te tiras el arrobo este aquí. ¿En cañón? Esto se llama cañón, ¿vale? ¿Vale? ¡Uh! Vale. Vale. Bastante buena play, eh. Así juega Nuki, ¿no? Me cago en la puta madre, tío. Es malísimo Dani Kongi. Se puede recorrer, eh. ¡Dale el tirón! ¡Entro! Uno, uno elbo. Uno arriba, arriba, arriba. ¡Revive, revive debajo tuya! ¡Revive, revive! ¡Me rompes medio muro! ¡No creo! ¡No juego más! Va, menos 80. Menos 80. Quiero probar una cosa. Lucas no creo. Estoy viendo. ¡En medio! ¡Oh, hostia! ¡¿Qué?! ¡Qué sucede! Me taquio la bala. Ah, el mini shotaba otro coño, hermanito. Espera, Lucas, Lucas, mira. Pofflash. ¡Mini shota, tío! ¡No! ¡No! Está en market. ¡Qué me decido, tontito! Pero tiene laza. ¡No se me ha caído! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Pero cómo lo he matado! ¡Pero cómo lo he matado! ¡Pero cómo lo he matado! El tri que va con Yuge, cabrón. ¡Even! ¡Ew! Tengo un arrow clubín TikTok. Mira, mira, mira. Mira, mira. Era rollo doble rebote y aquí. Eso revela arriba. Eso es baneable. Te lo vi a Black, eh. A mí no me pueden banear. ¡Madre mía, el soba! ¡Madre mía, el soba! ¿Qué es? Dani, mira esto, Dani. Va, va, va. Vine, viene. Fenix, ahí va a tirar con la... ¿Cómo? ¡Muy! ¿Hola? Estoy fuera. No juego más al juego. Que lo han roto disparando. ¿Crees que se puede llegar a rango alto jugando portátil? Tú no. Es por ti. No por el portátil. ¿Cómo se le ve el juego con tanta saturación, chat? Me corrí encima. Esto se llama la bolsa clásica, ¿vale? Si la usas en NA, quiero derecho. Full setup lane, full setup lane y shorty. Literalmente doy cringe. Vale, estoy. Hermano. Hermano. Enemy removed. Fight down, B. Enemy remaining. Muy buena. No, 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 nada. No, 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 nada. Yo, la verdad. Es un regalo que no tengo ahora. No, 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 no. Para comprender el problema. Que locura, que locura. Es la mejor sage del mundo. Es la mejor sage del mundo. Ay, mi madre. 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 Enside, enside, enside del último, enside del último. Tú, tú, que está hecho de vida, 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 que está hecho de vida. Dani, por favor, con la Classic Reclix. ¡Madre mía! Tachéate, que te tiro una flash, corre. Me tiras una flash, ¿qué flash? Pero si eres soba. Tachéate ahí. ¿Cómo? Eh, buena ro, eh, poco se habla, también es decir. ¿Cómo? Échame vales, tengo la fuerza. ¿Qué? Me apeteció. Lo vi aquí en casa. ¡Vete, vete, vete! Otro más. ¡Madre mía! ¡Vale, otro más! Pero, ¿cómo me ha matado eso? ¿Cómo me ha matado eso? Y con la sheriff. Y con la sheriff. Y me la peló. ¿Qué opinas de la ronda, Rucal Rojo? Le hacemos t-back a la bomba, le hacemos t-back. Te puse él. Tío, que manda la más fea, eh. Me saca una foto, defusa. ¡Saca foto, saca foto! Que quiero jugar otra y no me da tiempo. ¡Foto de la familia! ¡Joder, tío! ¡Por favor! Déjame a mí, déjame a mí, déjame a mí. Déjame a mí. Una polla, una polla. ¡No da! ¡Que no da! ¡Que no da! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Joder, sí! ¡Ah, no! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Gracias.